Pocos crímenes, como el de estas tres niñas o adolescentes, ha movilizado tanto a la sociedad española como, por ejemplo, el asesinato por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo ha afectado este horrendo crimen a la sociedad española para que se uniese de esa manera? La golpeó brutalmente. Es verdad y hay que reconocerlo que los medios de comunicación también nos encontramos con un caso absolutamente impresionante y se convirtió en un espectáculo. Creo que eso es un error del que hay que aprender. A mí no me interesa el espectáculo, no me interesan las lágrimas, me interesa saber qué es lo que ocurrió para aprender y para poder ponernos esa venda antes de que ocurran las cosas. Y yo creo que tuvo mucho que ver también que los padres, especialmente el padre de Miriam, se implicara tanto porque eso generó una empatía general. Mucha gente acompañó a Fernando García en su lucha y, bueno, es verdad que ese camino al final acabó desembocando en una serie de errores, en una serie de problemas que quizá nunca debieron de haberse dado. Pero eso no le quita ni un ápice de legitimidad a su lucha. Nos tenemos que poner todos en la piel de los padres. Cada uno eligió llevar el dolor de una manera determinada y es completamente lícito que alguien intente saber lo que le pasó a su hija y que no esté satisfecho con lo que nos han contado. Hay que dejar muy claro que a pesar de que confiemos en nuestras fuerzas de seguridad, que por supuesto lo hacemos, que confiemos en nuestro sistema judicial, que lo hacemos, nuestro trabajo como periodistas es el análisis. Y a veces los datos, aunque se quieran reunir y mostrar de la mejor manera, no se compadecen con la realidad. Y a veces los datos, aunque se quieran reunir y mostrar de la mejor manera, no se compadecen con la realidad.